Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo les va? Con alegría les saludamos. Buenos días, ¿cómo les va? Hola, hola mi gente linda, aquí su Pastor Romero Salazar. Oye, hoy es un día nublado aquí en Tampa, pero por supuesto no podemos dejar de compartir con ustedes estos momentos de reflexión en nuestra vida diaria. Muy bien, quiero hablarte algo, quiero hablarte de la verdadera perfección y te voy a dar un texto que posiblemente lo has leído y sería bueno que lo vuelvas a repasar. Hablando de perfección, hay mucha confusión con relación a la perfección y lamentablemente pues ha producido esto grandes conflictos, no solamente dentro de las casas de nuestros hogares, sino también dentro de nuestras iglesias. Porque fíjense, cuando uno no entiende el tema de que la salvación no es por obras, sino por gracia, por fe, por la misericordia de Dios. Cuando uno no recuerda que el Señor Jesucristo nos enseñó cosas mucho más profundas con relación a ese maravilloso plan salvífico de Dios. Mira lo que dice Lucas 6.36 Sed pues vosotros misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Guau, escucha, tú vas a decir, pero pastor, ¿en qué contexto está ese texto? Está en el contexto, son prácticamente nueve versos en Lucas 6, del 27 al 36, donde se nos está hablando acerca, fíjate, de la misericordia, de la bondad, de la piedad. Se nos está hablando de la regla de oro, de amar a nuestros enemigos. Se nos está hablando de hacer la doble milla. Guau, la doble milla. Por eso el Señor termina en el verso 36, ya, diciendo que todos estos actos, aún, aún escuchen, las cosas básicas las hacen aún los pecadores. Pero nosotros tenemos que hacer mucho más a favor de las personas, ¿eh? Porque también los pecadores aman a los suyos y les hacen cosas buenas. Entonces, Él está hablando de que nuestra actitud como hijos de Dios, cuando tú estás conectado con Cristo, te lleva a hacer mucho más por los otros, porque lo que impulsa tu acción es la misericordia. Entonces, dice, en ese sentido, en ese sentido de perfección, hablando de la misericordia, es que debemos nosotros ser, reflejar el carácter de nuestro Padre. Ahora, tú dices, pero Pastor, ¿hay algún texto que se parezca claro? Mateo 5, 48, desde el 38 al 48, está hablando de lo mismo, del amor a los enemigos, de hacer la doble milla, está hablando acerca de la regla de oro, y allí es donde termina, en Mateo 5, 48, diciendo estas palabras muy parecidas a Lucas 6, 36, que dice, sed pues perfectos, como vuestro Padre que esté en los cielos es perfecto. Entonces, ahora yo te pregunto, si está hablando de la regla de oro, si está hablando de amar a los enemigos, si está hablando de hacer la doble milla, si está hablando de una actitud de servicio, entonces, ¿en qué consiste la verdadera perfección? Consiste la verdadera perfección en ser impecables, en creer que podemos vivir sin depender de Cristo, y creernos que somos la divina pomada, la última Coca-Cola del desierto, y que eso consiste en tener un orgullo, hoy se está hablando mucho de orgullos, ¿ok? No, la verdadera perfección consiste en reflejar la misericordia de Dios hacia otros, amarlos como Jesús los amó, servirles como Jesús les sirvió. En eso, sí, en eso sí, ser perfectos significa ser misericordiosos, como vuestro Padre que esté en los cielos. Así, Él es misericordioso, así debemos ser también nosotros. Esa, para mí, es la verdadera perfección. Vamos, mi caminante, que Dios te bendiga, y por favor, no dejes de caminar para que pueda servir mejor con espiritual mi cuerpo a tu Señor, ¿ok? Dios te bendiga. Soy Caminante de Corazón. ¡Nos vemos!